Es la primera vez que el proyecto clasifica directamente con las dos categorías. Para clasificar primero a la Copa Provincial hay una etapa regional donde clasificamos nuestra liga, que tiene una determinada cantidad de cupos. Después entramos a una Copa Provincial donde van los 24 mejores equipos de la provincia. En su 16 había 24, en su 18 por una cuestión de reglamento que no todos lo cumplimos. En su 16 había 16, su 18 queda segundo de Córdoba perdiendo la final con Atenas, que prácticamente es una selección. En su 16 queda cuarto pero con posibilidades de haber quedado un poquito más arriba. Queda ese sabor amargo pero es la primera vez que clasificamos directamente a la Copa Argentina donde están los 32 mejores equipos del país y más que orgullosos. Bien, ¿cuándo va a ser la próxima actividad de esta Copa Argentina? Del 6 al 11 de noviembre en Chapas, Malán, Mar del Plata, se desarrolla la categoría SU-18 y del 12 al 17 de noviembre la categoría SU-16. Bien, contame cómo van a tratar de juntar fondos ahora. Vamos a hacer una rifa de sorteos. Hay ya muchos premios que fueron colaborando diferentes emprendimientos y negocios y se va seguramente a alargar la semana que viene. Bien, ¿dónde se puede adquirir la rifa? Seguramente los salgamos a vender puerta por puerta. Igual es difícil lo de la rifa porque nosotros ya vendemos vendiendo, porque nosotros tenemos que pagar una cuota en el club, porque no es solamente pagar los viajes, sino pagamos una cuota para el profe y después entre los padres nosotros ayudamos para pagar una cuota. Porque el club no nos ayuda tanto en eso, entonces tenemos que vender cosas para poder seguir jugando ahí y entrenar. Bueno, no solo la rifa, ¿por ahí puede haber otra cosa? Bueno, también sorteo de comida, por así decirlo, se venden alfajorcito de maicena también, que ayuda bastante, o las polladas, pizza y varias cosas más. Bueno, contame, Yamil, entonces ya están con esta campaña y la gente quiere lo más rápido posible tratar de juntar el dinero para poder afrontar este campeonato. Y bueno, hay un flyer también dando vuelta, el monto es elevadísimo porque estamos hablando de 7 millones de pesos para que las dos categorías participen de la Copa. La idea es ir con las dos, vamos a ir con las dos, estamos seguros, pero bueno, hay que juntar el dinero y no es fácil. Así que por eso pedimos, primero agradecemos a todos los negocios que nos brindaron regalos para formar esta rifa que vamos a empezar. Agradecemos a todos los que nos están apoyando, hay gente que está transfiriendo desinteresadamente a los mercados de pago del volei. Agradecemos de antemano a la municipalidad que sabemos que nos va a ayudar también. Así que nada, más que agradecidos. Sí, va a ser, no es difícil, pero vamos a tener que trabajar mucho. Ya hicimos esto en el 2022, la primera vez que fuimos a Copa Argentina y lo logramos, así que creo que trabajando todas unidas, lo vamos a lograr, a juntar toda la plata. Sí, también en eventos, ¿no ha estado participando? Sí, estamos planeando un montón para también tener, no hacer todo seguido, sino para también recolectar un montón. Vamos a hacer diferentes cosas, pero se van a ir acá en el transcurso del tiempo, se van a ir viendo. Estamos muy agradecidos con la gente que ha estado participando o que ha estado donando cosas para los regalos, ya que sí significa mucho para nosotras. Bueno, yo que este es mi primer año, se siente bien, porque habían, por así decirlo, estaban ya cancelando para ir con la sub-16 y siento que sí, se lo merecen las chicas por todo el trabajo duro que han estado haciendo durante todo el año. Somos un club o estamos, somos un proyecto que estamos en un club que sabemos que hay de bajos recursos y todo lo que hacemos, como dicen las chicas, es vendiendo, trabajando, poniéndole el pecho al sistema. Antes de cortar, Marce, quiero agregar que el sub-18 pasó a semifinales de la Liga Provincial, que es la primera división que se hace, que organiza Córdoba. Las Copas Provinciales son para objetivos clasificar a las Copas Argentinas y esta es la primera vez que se hace una Liga de Desarrollo para la categoría sub-18 con futuro a una Liga de mayores. Bueno, nosotros una vez más estamos entre los cuatro mejores de la provincia y ahora el domingo viajamos a Córdoba Capital a jugar la primera semi con universitario y cerramos la serie acá, definiendo acá de local. Todavía no está la fecha pactada, pero bueno, ya se la voy a pasar. Así que bueno, la idea obviamente es pasar a la final y la final se jugará en la Federación Cordobesa.